Vinimos al SIC porque sabemos que tiene una actividad febril, pero bueno, si tiene fiebre también se la cura. Estamos con Laura Reynoso que está acá coordinando, organizando, haciendo todo. Laura, buenos días. ¿Cuántos turnos dan? ¿Cómo se maneja diariamente las especialidades que atienden? Contame algo de la actividad diaria. ¿Cómo estás, Bibi? ¿Buen día? Sí, mira, acá tenemos, bueno, varias especialidades. Entonces, tenemos odontología, tenemos obstetricia, odontología cuatro veces a la semana, se dan los turnos en el momento, se dan temprano. Ah, o sea, no necesitan pedirlos con anticipación. Se dan en el momento para darle prioridad muchas de las veces a las emergencias, que son las que últimamente están bastante necesitando, digamos, con urgencia, ¿no? Después todo lo que es obstetricia, embarazadas, también tenemos dos veces a la semana, tenemos curso de preparto, también para preparar a las chicas, digamos, en la etapa de la maternidad y, obviamente, prepararlas, ¿no? Y los controles. Y todos los controles. Después tenemos fonoaudióloga, psicopedagoga, control de niños recién nacidos, vacunatorio, que tenemos lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 niños, martes y jueves adultos, psicología, tenemos a Corina Ureta, y tenemos a Ana Lucero, que ella es más que nada para la gente que sufre algún duelo o alguna enfermedad crónica o oncológica, que también está muy bueno. Todo colapsado, porque, obviamente, últimamente, después de la pandemia también surgieron muchos... Sí, uno parece como que, como pasa siempre con los episodios dolorosos, como que uno lo cerró y lo clausuró, pero ha dejado secuelas en todas partes y de todo tipo, porque los duelos instantáneos, prácticamente, eran de un día para el otro, internabas a alguien, el día siguiente, eso requiere, si no hubo una preparación previa, requiere un trabajo posterior, ¿no? Lo he vivido en carnes propias también, o sea, nos ha pasado de perder familiar, obviamente, en pandemia, y es muy doloroso, más allá de que no era... Aparte, no contacto. Sí, viste, ya el estar ahí adentro y no poder tener esa conexión que por ahí antes teníamos es como bastante fuerte. Bueno, también hay para eso, y está muy bueno. Bueno, después tenemos Junta Evaluadora de Discapacidad, donde se hace... ¿Va para el carné? Para el carné de discapacidad, se hacen acá, los CUD se hacen todos los lunes, y a partir de las 1 y cuarto de la tarde, también por orden de llegada, damos un numerito, la gente espera, y bueno, después los atienden todos los chicos de la... O sea, que vamos a aclarar, lo que necesita turno, ¿qué es? Turno previo, digamos. Previo, solamente las chicas de obstetricia, lo que es psicología, obviamente, porque los tratamientos llevan, o sea, que eso va a una lista de espera, lo que es pediatría, recién nacido, también va con turnos, pero de una semana a la otra, tampoco es mucho tiempo. Psicopedagoga, después lo que es vacunatorio, no, lo que es odontología, no, se hace todo en el momento. Eso está buenísimo, porque por eso quería separar unas cosas de otras, porque en el hospital municipal, que está tan lleno, a veces vos decís, oh, no voy a sacar turno, porque dentro de tres meses, que sepan que no es tanta dilación, sino que hay... No, y aparte contamos con cuatro días a la semana de odontología, que también hace que no demos turnos a tan largo tiempo, digamos. Tenemos los lunes y martes, Roxana Gavaza, a partir de las ocho de la mañana, en miércoles, Gabriela Torrilla, que ya empieza a atender a las ocho y media, y Cristiano Olmedo, que está en este momento, que también empieza a las ocho y media. Se dan los turnos a partir de las siete de la mañana. Aparte el dolor de muelas, pasaste una noche en blanco, querés que te corten la cabeza o que te lo solucionen, ¿no? Es horrible, sí. Bueno, por eso la idea de que tengan la posibilidad de venir en el momento y hacerse atender. Después, bueno, la atención siempre, nunca tuvimos... ¿En qué hora, cómo se reparten ustedes? ¿Qué horario trabajan? Tenemos de siete a seis de la tarde. Yo estoy hasta las tres, a las doce arranca Nadia, que está en mi lugar también, hasta las seis de la tarde. Después, bueno, las chicas también tienen su horario. Camila es auxiliar, ella ayuda en vacunatorio, en odontología. Camila Villegas es auxiliar de enfermería. Está estudiando, obviamente, pero bueno, ya está en los tramos finales, digamos. También le sirve muchísimo en las prácticas y todo, porque, bueno, es una posibilidad también, ¿no? Así que, bueno, trabajamos bastante bien en conjunto. ¿Patricia? Patria está en la parte de limpieza y también nos da una gran mano con la gente, con la ventanilla. Trabajamos todo en conjunto, o sea, no tenemos esa discordia de que vos esto... Sale una al cruce, si hay que cubrir algo. Sí, y nos manejamos, la verdad que... Después dicen de nosotras las mujeres, ¿viste? ¿Ves que podemos? Tenemos, qué sé yo, es como en todos los lugares de trabajo, ¿viste? Siempre algo va a haber, pero lo resolvemos. O sea, nunca tratamos de que esto se... No, porque vos no elegís a los compañeros de trabajo. A la familia, bueno, depende, pero al marido lo elegís. A la pareja. Pero después, uno tiene que tratar de que el clima del lugar... Sobre todo en un lugar donde se trata temas de salud, que por ahí viene alguien y la gente viene con una necesidad imperiosa, como es la salud. No es un producto que compras y te lo llevas. Entonces, ustedes tienen que tener, me imagino, un trato especial. Sí, y tratamos, ¿viste? De resolverle también los problemas a la gente. Acá charlamos mucho con la gente. Somos de charlar mucho, siempre escuchando. Y, bueno, tratando de resolver, ¿viste? Realmente tratando de ayudar siempre al otro. Derivan también, por ejemplo, si es acción social o si es otro... Sí, sí, tratamos también de ordenar un poco porque a veces se confunden. Ahora está el CAPS, entonces la gente como que está un poco todavía... Eso te iba a preguntar, ¿qué mayormente gente reciben? ¿Del sector o de toda la ciudad o del distrito? No del distrito, del distrito. A veces viene gente de Alén, viene gente de Alverdi. Sí, tenemos el vacunatorio, entonces acá también se distribuye mucho para otro lado. Tenemos el vacunatorio COVID, que también hay mucha gente que no sabe que todavía está funcionando. Los miércoles y viernes a la tarde, de 4 a 6. Sí, porque hay gente que no ha completado las dosis y se cree que ya está, ya pasó. No, no, está funcionando y está funcionando acá, así que están esos dos días, miércoles y viernes, por la tarde. Buenísimo, Laura, te agradezco mucho y sigan trabajando porque se ve permanentemente. Cada vez que he venido hay un tránsito de gente para todos lados y además hay una espera cómoda porque el lugar está lindo. Así que ya saben, hay especialidades que no necesitan un turno con mucha antelación, así que pueden llamar y obtenerlo o venir en persona. Venir en persona y siempre tratamos de ubicarla y de que no tengan que esperar tanto tiempo. Tratamos de resolvérselo en el momento, si es algo muy urgente. Trabajamos muy bien en conjunto con los profesionales que, la verdad, no tenemos nada que decir con ellos porque siempre fueron, como la palabra lo dice, profesionales. Y la verdad que hasta el momento venimos re bien. Ya vamos a cuatro años y la verdad que nunca hemos tenido un problema. Y ya, como ya te dije anteriormente, si lo hemos obtenido, lo hemos tratado de resolver, hemos tratado de darle una respuesta o, de alguna forma, levantar el teléfono, llamar al hospital o a lo que sea. Sí, sí, como lo que se dice un equipo. Pero bueno, acá somos la mayoría mujeres, todas. Ahí tienen. El único que tenemos, no más, hombre, es Cristiano Olmedo, que es el odontólogo. Pero después, sí, todas mujeres y todos trabajamos en conjunto y tratamos de ayudarnos. Gracias. Gracias.